En un hábitat playado de depredadores hambrientos, una mirada telescópica, un olfato agudo, o un oído extraordinario, pueden ser indispensables para sobrevivir. VEME viaja a lo profundo de nuestro planeta feroz para descubrir nuevas especies y sus sentidos extraordinarios. Gran estreno, el martes 2 de febrero a las 6.30, 5.30 centro, por VEME. VEME viaja a lo profundo de nuestro planeta feroz